Tenemos un nuevo ranking, este es además del Time Higher Education, que es uno de los más relevantes en el ámbito universitario. Ya saca una radiografía nueva del sistema universitario mundial, de las 19.000 universidades que analiza, y son aquellas que tienen un mayor impacto social y económico, y muy alineadas con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y la verdad es que el resultado es muy positivo, porque hemos quedado entre las 200, entre la posición 100 y 200 del mundo, entre las 200 mejores del mundo en global, haciendo análisis de 19.000, y hay parámetros como el parámetro de alianzas estratégicas configuradas para el impacto en el territorio, que aparecemos a nivel 57 a nivel mundial también, es decir, un resultado excelente. Esto lo que demuestra es que han valorado mucho lo que la comunidad universitaria hace en voluntariado, en medio ambiente, en consumo responsable. Por cierto, aquí hemos sacado la posición 20 a nivel mundial en políticas de consumo responsable y eficiencia, y recoge el esfuerzo, ya digo, de todos, de toda la comunidad, por que seamos una universidad comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible. Además, viene casi la relación, pero en el Consejo de Gobierno tenemos previsto aprobar esa comisión, una comisión que ya aprobamos en el último Consejo de Gobierno, formada para analizar el impacto de la Unidad Politécnica de Valencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Educación, investigación, transferencia, cultura, cooperación, alianzas, internacionalización, todo con embastarlo dentro de lo que es los 17 objetivos, como cada uno de ellos, y dar una visión más global de las actuaciones de esta universidad. Esto lo hicimos sin saberlo de este ranking y mira, pues va muy alineado y quiero felicitar a toda la comunidad universitaria por la contribución tan importante que hacen.